No, bueno, esta sería la presentación como más extendida y detallada de lo que sería nuestra residencia acá en el hospital Posadas. Primero, bueno, nada, como recordarles o para por ahí si no está muy claro, a veces uno no sabe esta información, pero bueno, la residencia se basa en lo que sería un sistema remunerado, o sea, donde se cobra un salario, pero que es de formación integral, o sea, es un posgrado que se realiza a través del ejercicio de las prácticas formativas con una complejidad creciente. O sea, comprende lo que sería una formación intensiva en servicio y de tiempo completo con dedicación exclusiva. O sea, quiere decir que no se puede tener otro trabajo mientras se está haciendo la residencia, es otro trabajo en blanco y formal. Y a las mismas se accede a través, o sea, hay distintas formas de acceder al sistema de residencias en general, en el caso de los hospitales públicos de nuestro país, se accede a través de la convocatoria, a través del examen unificado que hace el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, en cuanto a lo que sería nuestro hospital en sí, se recibe pacientes de todas las poblaciones de neonatología, pediátricos y adultos, hay más de 50 especialidades médicas y 500 camas de internación, y se atiende tanto patologías agudas como crónicas. Y a su vez, es un hospital de referencia para recibir derivaciones, donde se va a recibir tanto derivaciones de las muestras como de los pacientes, muchas veces que están en tratamiento, por ejemplo, en otras zonas, y pasa mucho, por ejemplo, con los pacientes que están en tratamiento de leucemia, que si bien el protocolo es el mismo, cuando ven que no responden, o tienen que cambiar de tratamiento, suelen derivar incluso al paciente para hacer el seguimiento acá. Con lo cual, viene no solo el paciente, sino después las muestras de esos casos por ahí que son más complejos, y eso quizás es un punto que hace bastante interesante a nuestra residencia, porque los casos que se ven suelen ser de complejidad, y eso enriquece mucho lo que es la formación. En cuanto a serían los fuertes que tiene el laboratorio, es el área de microbiología, de toxicología, citometría, proteínas y automunidad. Y el área de influencia es alrededor de 6 millones de habitantes, que es toda la zona, alrededor, bueno, de la zona oeste y parte de, tirando el norte, hasta la parte general de San Martín. O sea, tiene una zona de influencia bastante importante. Bueno, una de las preguntas que siempre la gente se hace es cómo llegar. No es tan lejos de la capital como parece. Hay distintas líneas de colectivos que llegan. También está el tren, Sarmiento, que está cercano, en la zona de Ramos Mejía. Y también hay, en el caso de la gente que tenga movilidad propia, ahí tenemos un estacionamiento donde se puede dejar sin cargo el vehículo, en el caso de que sea. Desde la capital como las principales formas de llegar es a través de los colectivos 135, 146, que son estos dos colectivos que son de línea, que van incluso desde el centro, y luego en el otro desde la zona de, en la parte sur de la capital, hasta la, o sea, la última parada es acá en el hospital. Eso es lo bueno, porque puedes ir durmiendo y no te pasas porque pierdes el chofer. Y más o menos, bueno, obviamente dependiendo de qué parte de la capital, a la mañana en una hora más o menos se llega. Eso está bueno. Si no, la otra forma de llegar es a través del tren, que para la estación, o sea, sale desde 11, pero tiene también paradas en caballito y flores, en par intermedios, que dejan la estación Ramos Mejía, que está a 12 cuadras del hospital. Con lo cual ahí, bueno, es bastante lindo como para caminar. Y si no, también hay varios colectivos que en 10 minutos están acá. Entonces, esa es otra forma de llegar. Y si no, también está el 57, que pasa, que se puede tomar desde la plaza 11. Y ahí, nada, hace un par de paradas en el medio por la zona de Boedo, pero una vez que se sume de ahí a la autopista a la altura de Boedo, ya en 20 minutos llega y te deja la puerta del hospital. Bueno, en cuanto al laboratorio en sí de nuestro hospital, o sea, bueno, al hospital, al ser tan complejo y tener tantos servicios, el laboratorio también acompaña un poco ese nivel que tiene el hospital. Y donde suelen procesarse por día alrededor de 1.000 muestras entre el laboratorio central y la guardia. Bueno, acá les puse como unos datos de registro del mes de mayo, por ejemplo, donde se atendieron 23.000, alrededor de 23.000 pacientes y se realizaron 178.000 determinaciones. O sea, como para que se den una idea, eso es un volumen muy amplio de trabajo, con lo cual en lo que es la formación, la verdad que está buenísimo porque se ve mucho en volumen y en cantidad y en variedad. Nosotros estamos regulados por una resolución que es un programa nacional para el aseguramiento de la calidad. Y en todos los laboratorios se hace, o sea, en todas las áreas del laboratorio se hace tanto control de calidad interno y distintos controles de calidad externo, o incluso más de uno en algunas áreas. Bueno, eso. Después, en cuanto a lo que es la residencia, desde el 2023 se encuentra reconocida por la Dirección Nacional de Talento Humano. Y tuvimos una categoría de nivel A, que es la mayor, cuando hicimos el reconocimiento. Y algo por ahí a destacar y que no suele ocurrir en muchas instituciones es que tenemos una, la residencia de bioquímica. Nuestro hospital tiene muchos años de historia y trayectoria, más de 40 años que se forman profesionales residentes bioquímicos en nuestra institución y que muchos de ellos forman parte hoy en día del laboratorio. O sea, como hay mucha historia de transmisión de lo aprendido y la verdad que eso es muy interesante, la gente también está muy abierta, incluso los que hicieron sus residencias hace muchos años, como que hay una constante renovación y feedback de ambos lados, ¿no? Porque al estar en un hospital-escuela, eso también permite que los profesionales ya trabajan por ahí hace varios años acá, estén en completa y en constante formación y actualización, siempre se trata de transmitir a los residentes como, bueno, lo último, o por ahí suele pasar mucho a que a medida que por ahí la gente se va recibiendo y las, bueno, la, 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 el área se va actualizando. Hay como una retroalimentación de parte de los profesionales y también de los residentes y una continuidad en eso. Y la verdad que eso hace que sea muy lindo porque uno va transitando por las áreas y vas viendo como todos o la mayoría de los profesionales que tenemos en el laboratorio se formaron en nuestro hospital y eligen seguir trabajando y formarse y continuar dando sus servicios. Y enseñando en nuestro hospital y eso está muy bueno. En cuanto a lo que sería información general de la residencia, bueno, se entra entonces por el examen único, tenemos tres vacantes. La matrícula para trabajar acá es la matrícula nacional porque es un hospital nacional, si no está en provincia, es la matrícula nacional la que se necesita, eso es muy importante. Es importante pedir el turno si lo hicieron ya porque es complicado el tema de conseguir los turnos, hay mucha demora. Igualmente nosotros solemos poder gestionar el adelantamiento del turno una vez que se hace la adjudicación. Pero bueno, es importante tener el turno. El contrato es en blanco, lo cual se cuenta con aguinaldo, obra social, la que viene así como por default de asumión personal, pero luego del primer año se puede cambiar a la que cada uno desee. Y también tiene aportes jubilatorios. El horario laboral habitual, bueno, es de 8 a 17 horas, a veces según ciertas áreas de interés, hay áreas que trabajan más a la mañana, otras que trabajan más a la tarde. Lo que tenemos nosotros es que, por ahí a diferencias de otros lugares, es que acá se trabaja en lo asistencial todo el día. O sea, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde o 6 o más, hay gente que, o sea, hay profesionales que trabajan hasta las 8 de la noche, hay trabajo asistencial. Con lo cual, no es que todas las tardes tenemos libres. O sea, tenemos nuestros horarios académicos que están pautados, pero se hace trabajo asistencial tanto a la mañana como a la tarde. Hay algunos sectores que tienen su hora pico de trabajo a la tarde, otros a la mañana, entonces a veces el horario puede ir fluctuando para poder adaptarse al área donde uno está rotando y poder aprovechar al máximo esa rotación. En cuanto a las guardias, tenemos a lo largo del primer y el segundo año que se hacen en el laboratorio de emergencia, en el laboratorio específico para el área de emergencia, y son una vez por semana durante la semana y se realizan de 14 horas a 20. O sea, luego del trabajo en el sector donde cada uno está en la mañana, se concurre al laboratorio de guardia a terminar la jornada. O sea, sería una jornada de 12 horas donde está repartida en el área donde se está rotando y en el laboratorio de guardia. Después nosotros tenemos también 6 guardias de bacteriología que se realizan durante la rotación de bacteriología, estos son los días sábados a la mañana, bueno, puede ser los domingos también. Pero la idea es poder, una vez que, o sea, el tercer mes más o menos, una vez que ya uno fue viendo las distintas mesadas básicas, poder complementar y como unificar lo aprendido sería en ese área y tener esas guardias que son siempre obviamente acompañadas del personal bioquímico. Bueno, esta es la fotito de nuestra resi, bueno, acá estamos comiendo. Y tenemos, bueno, un área de descanso y de estudio donde también almorzamos, mandamos y demás, que es exclusiva para nosotros. En cuanto a las vacaciones, bueno, hay distintos periodos de vacaciones a lo largo de los años. En el primer hay 12 días, en el segundo 20, en el tercer año 28 y en la jefatura 20. Podemos gozar de 6 artículos por año que se pueden tomar como máximo 2 al mes. Y a partir del segundo año está la semana de estrés, que es una semana entera. También nos dan comida, todas las comidas están incluidas, soyundo, bueno, son merienda y cena. Va, hay cena en el caso de que uno se quede, pero bueno, no. El trabajo suele ser de día, pero bueno, si alguien hace guardia de reemplazo o lo que sea, si quiere quedar a la noche, también hay cena. Y también nos dan una vez por año, más o menos, un año y medio, nos suelen dar uniformes. Puede ser ambos o guarda polvo. Bueno, estos son los sueldos actualizados, los que por suerte fueron modificados y aprobados por el ministerio. También es un aproximado, que es lo que se dijo que va a llegar, por eso tiene fecha de septiembre. O sea, es a futuro el estimado con el aumento correspondiente, es como quedarían los sueldos. Entonces, a su vez, aproximadamente cada cuatro meses nosotros cobramos lo que es la autogestión, que es la parte del dinero que ingresa al hospital por las obras sociales y que se divide a todos los empleados, incluyendo a los residentes, por igual. Este monto y la fecha de cobro de la autogestión es fluctuante, es lo que es el SAMO en provincia, bueno, es más o menos lo mismo, solamente que se cobra, no tiene una fecha específica de cobro. O sea, cada tanto aparece. Y la última vez que apareció, el monto que se cobró fue de 118 mil pesos, más o menos para dar sus ideas. Y a su vez, bueno, tenemos la posibilidad de hacer un año más y hacer la jefatura de residentes. Y lo que tiene de bueno, específicamente la jefatura de nuestras residencias, que se puede hacer en el área que uno desea. O sea, esa elección del que se va a quedar como jefe de residentes. Y eso está bueno también porque hace que uno tenga un año más de trabajo en formación en un área específico. Con lo cual después, cuando uno quiere pedir la validación en el colegio, que se puede hacer la especialización, se consideran los años trabajados. Entonces, la posibilidad de elegir el área donde uno se va a desempeñar, es importante después para eso y está bueno. Bueno, en cuanto a la residencia, esto va a pasar básicamente en todas las residencias, va a estar dividido por lo que es la parte asistencial y la parte académica. O sea, es una unión y un global de estas dos situaciones. Y es importante que se cumplan estas dos y vamos a obtener espacios exclusivos para lo que serían las actividades académicas, pero también siempre manteniendo actividad asistencial para poder aprender y formándonos trabajando. En cuanto a lo que son las actividades asistenciales, vamos a, o sea, el primero y el segundo año tenemos todas las rotaciones básicas. Ahora las vamos a ir viendo por ahí un poco más en detalle. Rotaciones que están dentro de lo que son las básicas obligatorias que están fuera del hospital es solamente medio interno y el área de virología. El resto de todas las áreas se rota acá en el hospital y la verdad que eso está bueno porque acá se hace todo. O sea, no es que hay que ir a complementar algo a otro lado. O sea, todo lo que es complemento y lo que uno quiere hacer va a estar recién en el tercer año donde vamos a tener todo el año elección en función de uno, del área en el que uno se quiere especializar o formar. Entonces, vamos a tener seis meses dentro del hospital donde se puede elegir alguna de las rotaciones básicas, o sea, repetir y hacer quizás un poco más de ese área que a uno le pareció interesante. Y también algunas áreas ya tienen definidas algunas rotaciones de terceros. Por ejemplo, en el área de bacteriología y microbiología está la de biología molecular, de microbiología o la de TBC, que esos son contenidos que quedan exclusivos para un tercer año en el caso de que el residente se quiera formar en el área de bacteriología. Lo mismo con el banco de sangre, hay una rotación específica del banco de sangre que se puede hacer electiva en el último año. Y después tenemos también seis meses de posibilidad de rotar en otras instituciones, tanto en otros hospitales que estén dentro o fuera del país. O sea, de la ciudad, del interior y también afuera del país. Y esos seis meses se pueden usar completos, incluso si uno quiere y lo desea, afuera del país. Que eso no ocurre en todas las instituciones, pero acá se puede. Bueno, después también tenemos, pasamos por el área de extracciones, es alrededor de un mes, donde se va también un poco según el interés del residente en este área, pero hay la posibilidad de tomar muestra tanto a los pacientes adultos como pediátricos y en internación. O sea, subir a las salas de internación como para poder tener un, nada, un pantallazo general de lo que es la acción y la toma de muestra en distintos sectores. También tenemos la posibilidad de asistir o está pautado ya con distintos consultorios que durante la rotación se va a los consultorios médicos como para complementar. Es el caso de, por ejemplo, los consultores de oncomatología pediátrica, que durante la rotación de citometría de flujo y biología molecular de oncohemato, se va a los consultorios para ver cómo es el seguimiento de los pacientes. En el área de endocrinología también se asiste a tanto a lo que sería el consultorio de endócrino como a los ateneos que dan internos del servicio médico. Durante la rotación de bacteriología en la parte de genitales también se va a los consultorios de gineco y obstetricia. Después muchos de los sectores tienen mucho contacto con los médicos y también van a los pases de sala. En el caso de toxicología se van los pases de sala. Y ahora también la idea es incorporar durante la rotación de proteínas y autoinmunidad poder ir a los consultores o a los pases de los pacientes de inmunos. Entonces, bueno, la idea es como seguir creciendo también un poco en esto de tener más interacción y de hacer un abordaje más interdisciplinario del paciente, que es lo que se intenta hacer desde lo que sería el trabajo diario y también inculcar a la residencia. Bueno, en cuanto a las actividades académicas, bueno, nosotros tenemos ateneos que damos internos de la residencia, en los cuales siempre se invita a participar a quien quiera en el laboratorio o incluso a personas por fuera, lo solemos subir en las redes para que quien quiera pueda participar de forma tanto virtual o presencial. También tenemos los ateneos centrales del laboratorio que lo dan los bioquímicos de mi planta, por ahí de algún tema más especializado o algo nuevo que vengan a contar o algún caso interesante, que esos son mensuales. Tenemos también lo que son los análisis bibliográficos de trabajos, de papers. y asistimos mensualmente a Corevio y participamos también dando el Ateneo cuando corresponde. Y la posibilidad de asistir tanto cursos, congresos, jornadas, que sea desde una iniciativa, desde la residencia o incluso desde la iniciativa de los residentes. También, o sea, eso está permitido, tanto de forma individual como grupal. O sea, en el hospital se organizan muchas jornadas y una vez al año se hace el congreso, o sea, las jornadas hospitalarias, pero también asistimos por fuera, ahora en octubre con las chicas vamos a ir, no, noviembre, a Calilado. En octubre vamos a ir al congreso de Mostasia. Nada, la idea es que estar en formación constante y aprovechar estas oportunidades. Por ejemplo, bueno, ahí está una fotito, yo fui a un congreso en Río de Janeiro, o sea, está la posibilidad también de que si a uno le interesa, o sea, ya cuando se va formando en un área específica y quiere ir a un congreso específico de su área, tener la posibilidad de hacerlo, bueno, eso es importante. Y a su vez nosotros en segundo año tenemos un curso que es de estadística, se llama de metodología de investigación, el cual culmina con la presentación de un proyecto de trabajo, que la idea también después es poder tener la posibilidad de presentarlo. Bueno, hay como una idea, estuvimos como tratando de implementar el último tiempo, es que aunque sea por año, los chicos se vayan con un trabajo hecho. O sea, ahora, por ejemplo, con las chicas vamos a presentar un trabajo Calilado, la idea es que el año que viene, cuando ya se estén haciendo el curso del IMI, el segundo año, puedan hacer proyectos que después puedan presentar en algún congreso, del tema en particular, o uno general de bioquímica, y quizás por ahí también en el tercer año, que cada una ya pueda tener un proyecto en relación al tema que decidieron por ahí formarse y presentarlo en un congreso específico. Por ejemplo, yo el año pasado presenté un trabajo dentro de lo que sería el área de sistometría de flujo en el congreso de la SA. Y bueno, nada, esa es la idea, que podamos ir como de forma progresiva, metiéndonos también en el mundo de lo que sería la investigación y los trabajos científicos para poder también progresar en ese sentido. Y generalmente todo lo que es el personal de laboratorio es muy colaborativo con esto y siempre nos están estimulando y ayudando, ¿no? Como que nadie es como, bueno, presentá solo tu trabajo. O sea, la idea siempre es ir acompañado y en un nivel como progresivo para lograr la autonomía de a poco y poder, bueno, lograr estas cosas que a veces son por ahí, parecen un desafío, que es poder presentar un trabajo en un congreso como algo que al principio uno lo ve como guau. Pero bueno, la idea es que todos podamos llegar a ese nivel en algún momento. Bueno, después vamos a ir viendo las áreas específicas del laboratorio. Tenemos el laboratorio de emergencias donde tenemos una rotación de un mes que se hace al comienzo de la residencia. Y una vez que se culmina esta rotación es que comienzan las guardias, que son semanales y durante el día. Hay generalmente, bueno, sí, hay cuatro bioquímicos de planta en la guardia, con lo cual nunca se está solo. Y se procesa tanto lo que es de gases medio interno, la parte de química, hematología, con ovulogramas, y todo lo que es microscopía, tanto de sedimentos urinarios como de distintos líquidos de punción. Después tenemos el laboratorio de química clínica, donde se hace la parte automatizada con el COVAS PRO. También se analizan los líquidos de punción y las orinas, con un equipo también automatizado y con microscopía. En la parte de gastro se hace el análisis de la hemoglobina glicosilada por HPLC, también determinación de fructosamina, lipasa, elastasa, el alfa-1-antitripsina, el método de Van de Kármer, sangre oculta materia fical y el perfil celíaco. Y en el área de pesquisa neonatal, que es de un mes, se hace todo lo que es, se pesquisa todas las patologías por las tarjetas de GUTRI y se hace también el test del sudor para la confirmatoria de la fibrosis quística. En el área de hematología, bueno, tenemos también todo lo que sería la parte automatizada de la magnetría y el manejo de los autoanalizadores. También se hace el estudio de anemias, parenciales eritarias, la hierro, la transferrina, la ferritina, la nitricoyetina, la B12, la fragilidad, o sea, el estudio de fragilidad osmótica eritrocitaria, la electroforesis de hemoglobinas y la eritrocedimentación automatizada. Y obviamente también la observación de las muestras patológicas en la microscopía. Esta foto, la mano, siempre me gusta porque se ve lo que es el volumen de trabajo. Es una granilla que tiene 20 por 20, o sea que, nada, siempre hay, o sea, esto es el trabajo de un solo día. Eso es algo bastante interesante que caracteriza al hospital y por eso también todos los laboratorios tienen equipos automatizados, porque para absorber el volumen de trabajo que hay acá, sí o sí se va a necesitar que el trabajo esté automatizado, pero obviamente siempre, nada, validando las técnicas y todo y poniendo a punto los equipos para, de parte de los bioquímicos. Uy, se me fue. Ahí está. Después en la área de mostasia, también se ven las técnicas automatizadas y manuales, se hace todo el dosaje de los factores de coagulación, el monitoreo de los pacientes anticoagulados y también el estudio de las trombofilias y inhibidores fisiológicos y la detección del anticoagulante lúpico. Después en el área de citometría de flujo, se ve tanto el procesamiento, el análisis y la interpretación del estudio fenotípico, se hacen los protocolos internacionales de Euroflow y esto sirve para el diagnóstico de las leucemias, tanto agudas y crónicas, los linfomas, las subpoblaciones linfocitarias, la enfermedad mínima residual, la hemoglobinuria paraxística nocturna, es pericestesis hereditaria y también está el citómetro para hacer la carga viral de HIV con el Plan Nacional de SIDA. Después en el área de biología molecular de hemato-oncología, se ven todos los que son las técnicas para el diagnóstico y el seguimiento de las leucemias agudas, tanto linfáticas como linfoblásticas en las mieloides agudas y crónicas, también la variante para los síndromes mielo-poliferativos finegativos y las variantes para clasificar las leucemias mieloides agudas en grupos de riesgo. Se hacen todo lo que son las técnicas de extracción de ácidos nucleicos, la observación en frotis de la PAMO, que es la punción de médula ósea y de sangre periférica y técnicas de PCR cualitativas y PCR real-time y también corridas electroforeticas en energías de agarosa. Y en el área de citogenética, que es un área que es médica, o sea, está fuera del laboratorio, pero es un servicio médico, al cual asistimos 15 días, o sea, esta sería toda la rotación de un cuemato que tenemos, donde podemos ver la toma de muestra, el procesamiento y análisis de la médula ósea, sangre periférica y vellosidades coriónicas. Con las técnicas clásicas de citogenética del estándar y el BAN de OG y también se hace FISH específico para la búsqueda de algunas alteraciones que hemos solido. En el área de ciriología se hacen unos ensayos manuales y también automatizados para el diagnóstico de HIV, patitis virales, sífilis, toxo, uviola, citomegalovirus, chala, chagos y brucelosis. También se hace la carga viral de hepatitis C y también la serología requerida por el banco de sangre. En el área de proteínas y autoinmunidad, se hace lo que es la electroforesis de proteínas céricas a través del método automatizado y la inmunofijación, tanto de suero y la orina, para la caracterización del componente monoclonal. También se hace el uroproteinograma, el dosaje de proteínas específicas, crioglobulinas y también inmunosayos manuales, como sería la ELISA y el DIA. Y también la inmunofluorescencia indirecta con la lectura del microscopio de fluorescencia para la detección de los autoanticuerpos en distintos sustratos, como el DNA, las EF2, el ANCA, el triple de tejido y el EMA. En el área de bacteriología, vamos a rotar por las distintas mesadas, o sea, de urocultivos, hemocultivos y catéteres, exudados de fauces, LCR, materiales genitales, donde ahí asistimos también durante esa rotación, el consultorio de obstetricia, los coprocultivos, respiratorios, piel y partes blandas, anaerobios y la opcional en tercer año es hacer tuberculosis. Entonces, va a ver todo lo que es la siembra, las coloraciones y tipificaciones, tanto con el MALDITOF, que es el método automatizado, como también las pruebas bioquímicas manuales de identificación. Y el antibiograma se hace también automatizado por VITEC y también hay algunos que se hacen de forma manual. En el área de parasitología, se hace lo que es la observación microscópica del copro parasitológico, tanto de la rutina, o sea, de lo que va llegando, como de la coproteca, sería. O sea, ahí están guardadas ciertas muestras para poder ver, bueno, todo, sería. Entonces, también se ve específicamente la parasitosis de los pacientes inmunosuprimidos, el tipo anosoma cruzi, tanto en sangre y en biopsia, que eso se hace también por biología molecular, las enteropatosis y las parasitosis tisulares y la serología de toxocara canis. También están guardados, o sea, no solo para ver muestras microscópicas, sino también macroscópicas de distintas muestras de parasitos. Eso está bueno de la rotación, que tienen guardado mucho material, de muchas muestras para poder ver todo. Y en el área de micología se hace la toma de la muestra en el sector de lo que son las micosis superficiales y luego también se hace el estudio de las superficiales subcutáneas, las sistémicas y las oportunistas, donde se hace la observación microscópica, tanto directa como la disociación a partir del cultivo y microscopía de fluorescencia. Bueno, eso está bueno, que se toman las muestras en el sector y también incluso hay veces donde se puede ir a tomar a los servicios de internación. Si es necesario, el bioquímico va al servicio de internación a tomar la muestra, en el caso del paciente internado. En el área de endocrinología se hace inmunoensayos de quimio-lumnicencia, encima inmunoensayos, el extraquimio-lumnicencia. Bueno, hay controles de calidad. También se hace lo que es la asistencia a los consultores atinados del servicio médico de endocrino. Se procesan, bueno, todos los analitos para el análisis del eje tiroideo, del eje gonadal, lo que sería el cortisol, tanto plasmático, libre, urinario, salival y ACTH. La insulina, el péptido C, todo lo que sería el APTH, la falocia, el cross-lab y vitamina D. Las unidades beta, ah, los efectos de hormona de crecimiento y el beta-free y el papa, estos que son para indicadores de preeclampsia. ¿Algo más que me estoy comiendo? No, no. Bueno, ¿qué? Ah, bueno, hay un equipo más que me faltó poner en la fotito. Y ahí está, se ve todo eso. En endocrinología se va separando los sueros en función de las determinaciones que se van a alargar. En algunas, o sea, hay algunas que se hacen a diaria, todo lo que es el perfil tiroideo, y, bueno, de un día en el área de endocrinología. Lo cual también es bastante volumen de trabajo para este área. Y después tenemos el área de toxicología, que es el centro nacional de referencia en el área. También tenemos la posibilidad de asistir a los pases de sala de los médicos. Y se hace el procesamiento de suero, de sangre periférica, orina por los inmunosayos automatizados, y también el monitoreo de fármacos, y los marcadores tumorales. Drogas de abuso, y también determinaciones de toxicología ambiental por absorción atómica, cromatografía líquida, cromatografía y la gaseosa. Así que, bueno, ahí hice el pasaje por todas las áreas del laboratorio. Esta es una frase que, bueno, me pareció que estaba linda para compartir, de un médico de acá del hospital, porque realmente creo que es un compromiso con la salud pública elegir hacer el camino de la residencia y de querer mejorar y de formarse como profesional. O sea, es una gran responsabilidad. Me parece tomarse a la profesión así, no quedarme con lo que quedó de la facu, y decir, bueno, listo. Que si bien está la posibilidad, porque hay trabajo, la realidad es que, y eso creo que lo van a poder ir viendo la gente por ahí que empezó a trabajar y uno se da cuenta que le falta un poco, porque, bueno, si bien la facultad tiene una excelente formación en nuestra carrera, no es lo mismo aprender trabajando. Entonces, y poder ver más cercano lo que es el procesamiento de las muestras, de los pacientes, de los casos. Por eso la realidad es que la residencia es una etapa de formación súper importante y creo que es algo para tomarse con compromiso y elegirla ya también es un indicativo de que uno se está tomando con compromiso a la profesión. Porque le parece importante seguir formándose. Así que, nada, yo siempre felicito a todos los que eligen este camino porque es difícil, hay que estudiar mucho, hay que, nada, formarse, especializarse, estar actualizado, requiere mucho trabajo, o sea, de momentos es descansador y eso es la realidad, pero realmente se hace la diferencia y uno a medida que va transitando el camino va habiendo las mejorías en la profesión y eso está, la verdad que está buenísimo y yo siempre digo que, bueno, donde se elijan formar siempre es un buen camino. Nosotros tenemos, nada, un hospital que es enorme, que tiene muchísima variedad y la realidad es que tiene todo para poder aprender y un montón. Y, bueno, siempre recordar también que uno lo hace no solo por uno y por siempre ser mejor profesional, sino también para poder ser lo mejor para los pacientes, toda la variedad de pacientes que vienen acá a atenderse y, bueno, eso es importante, poder tener un compromiso y tener un buen criterio para poder informar bien los resultados y poder ayudar a toda la gente que necesita sus resultados para el seguimiento de sus patologías. Bueno, siempre bienvenidos a conocer el hospital. Bueno, acá tenemos a una invitada que vino a conocer el hospital pero, bueno, quien quiera venir puede contactarse tanto por mail como por Instagram para poder venir a visitar. Yo creo que eso está bueno. Visitar las instituciones en general, cualquiera de los lugares que les parezca que les pueda interesar para formarse creo que es nada, que no está de más ir a conocerlos. Y, bueno, ¿qué más? Bueno, muchas gracias y cualquier duda pueden consultarnos. Sí, si alguien por ahí tiene alguna duda o quiere preguntar algo, si las chicas quieren decir algo. A ver. ¿Cuántos cupos? Hay tres. Tres cupos hay para ingresar este año. Y, bueno, eso. Esperamos. Nos esperamos. Sí, bueno, justo nosotros hoy habíamos puesto para venir a visitar pero, bueno, también pueden venir otro día. No hay problema. Siempre, por favor, avisten porque, bueno, hay que, uno se tiene que organizar y todo con el trabajo para poder recibirlos y para poder también mostrarles todo el laboratorio. un curso superior con UBA. No sé qué es eso. ¿El examen UBA? Perdón, te pregunto, vos decís que el examen UBA no sé. O sea, no. ¿Qué? No, igual no. No sé qué se refiere pero no hacemos nada en el lado del curso. Claro, sí, no. El curso ni tampoco es el concurso UBA. Claro. Sí, no, claro, sí, perdón, yo no entendía bien a qué te refería pero no, o sea, no es que tenemos un convenio con la UBA. Lo único de los chicos que tienen que hacer las rotaciones, la de la PP, la práctica profesional externa en la UBA, o sea, cuando tienen que hacer tres meses de práctica pueden venir durante la universidad, pueden venir a hacer las rotaciones acá. Pero después no tenemos otro curso para buscar la UBA. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Bueno, eso, yo los invito a conocer el hospital que me parece que nunca está de más. acá no tenemos por ahora son, bueno, yo soy la jefa de residentes y las chicas son las dos residentes del primer año que tenemos que ya están por pasar a segundo y que los dos vinieron a ver el hospital en su momento el año pasado y creo que son las convenciones. Pero bueno, no, me parece esto. No sé, ¿alguna quiere decir algo de su experiencia? Pero vengan acá a hablar para que se escuche. Más palabras. Bueno, ¿eh? Te calma. Hola. En mi experiencia por ahí lo principal a mí me cambió mucho venir a verlo pero porque por ahí no sé, yo vivo en Capital y me daba un poco de cosa de que era muy lejos y me recambió venir a verlo porque vi que no era para nada tan terrible y la zona estaba todo bien y el viaje todo bien. Por ahí eso es un poco lo que en mi experiencia me ayudó venir al hospital y la duda que yo tenía, ¿no? De la zona. Nada, está todo bien la zona, no pasó nada. Y después no, la verdad que está bueno el hospital, tiene un montón de cosas, o sea, hasta ahora hemos hecho un año de RECI y hemos visto cosas rarísimas, casos muy interesantes, como que hay mucho para aprender y para preguntarse, así que en ese sentido está re bueno. Y sí, se ingresa con el examen único, lo rindieron, ¿verdad? Espero que vayan a rindir. Y la adjudicación no está en dos semanas. Ah, bueno. No está la fecha. La adjudicación más o menos en dos semanas. Tiene que estar en la información. Sí, en la página del examen, digamos, del gobierno ahí está toda la información. Por mi parte, no, nada más. Nos gusta la RECI. ¿A vos qué te gusta de acá? ¿Qué te gusta de acá? Yo me inclino más por bacterio, o sea, por micro en general. Y la verdad que es un área re grande acá y hay un montón de cosas. Aprendés a usar todos los equipos y en ese sentido está re bueno. Pero bueno, me gusta porque en general en todos los sectores podés aprender un montón y todos le ponen mucha onda para que puedas aprender. Entonces, si bien me inclino por bacterio, nunca se sabe que uno va a trabajar el día de mañana, entonces está bueno aprender un poco de todo. Hola, yo soy Agus. Bueno, como les dije, claro, venir a ver el hospital para mí es el punto más importante. Sea el que sea que elijan, vayan a verlo, vean la gente, vean las instalaciones. Yo creo que el fuerte que tiene acá en general el hospital es la cantidad de pacientes que hay y la variedad de patologías. Patología rara que te hayan dicho en la bibliografía que hay, que hay una en un millón, bueno, acá está. En algún momento de tu vida la ves. Compatible con la vida. Ah, los valores incompatibles con la vida acá están también. Y bueno, nada, los esperamos si quieren venir a conocerlos. Como dijo Caro, casi el 80% de los profesionales que hay acá en planta son ex residentes, así que se ponen la camiseta y nos ayudan y nos dejan hacer las cosas, que eso es un plus para aprender enorme. Así que nada, los esperamos, que vengan a conocernos y los esperamos cuando lo pudiquen. que vengan a conocernos. Gracias. Gracias.